DMT, Dark, Mighty Kree. Contra... ...Mexanía que hay de Lucy. Vamos a... ...Pokémon Saving. ...Yoshi. Estos ya se conocen muchísimo. Es como un tipo clásico también. Siempre se han enfrentado en los torneos. Y vamos a ver, para los que no los conocen... ...Yoshi es DMT. Y Lucy, pues, un poco más famoso. Con su Fox. El mejor Fox de Ensenada. Bien, de parte de Yoshi. Fer... ...Vamos a ver qué hace. Está dejando mucho regresar. Va, que hace parte de Yoshi. Vamos a poner. Muy bien, de parte de... ...Yoshi quitarse la primera stock con el... ...con el Fer. Y se lo... ...ya bloqueó. Y se lo quita con el Up Smash. Y esto está parejo todavía. Se responden. Te quito el stock y al momento te la quito yo. Estirando sus... ...sus ex. Ex de huevos, no ex de que... ...las ex del Yoshi. Es un joltista. Nada. Solo deja aterrizar. Es un joltista. Es muy raro el Trey. Fox está prometiendo malos. De hecho, Fox es el que está correteando a Yoshi. Muy bien. Muy bien. No hay llor. El downer. Muy bien. Uy. Con tres... ...con... ...cosas. Tirando muchos golpes A ver cuál de todos le pega Parry Nada No quiso Irse con el upper Cuando Foxy está en el aire Le hace un up smash Ya lo mató las dos veces con up smash Vamos a decirle, responde ahora a Cruze con Digo, Dark Mighty Trick Aldous A ver si le responde, quita el stock O si Foxx va a seguir haciendo de las suyas Y haciendo daño Dark, le responde Ya última stock para cada quien de este primer match ¿Quién se lo va a llevar? ¿Quién creen que está jugando mejor? Ok Ok Va a ser taca nerd Se sigue, se le regresa el nerd La voz está bien Ya que tiene armor Ya bloquea o no Es un tank case Muy bien El grab Dauner Ahora si le doy complejo el Dauner Ahora lo quiere matar como su propia medicina Y que bien Que bien de parte de DMT Con una paciencia Llegó a conectar el up kill A upper No, porque ganaste Los que ganan no pueden poner rola El que pierde banea 10 songs Va a ser la nueva regla del torneo De banear también rolas Interesante Ahora Foxx Agarra más la iniciativa Bueno, también le ha agarrado la iniciativa Pero Se trata de stock Ya lo paró en seco con el side beat Y eso le está costando Que bien ¿Qué pasó ahí? Tranquilo Yoshi el pearling pack Rolling pack Dice que el rola es el pack Pearling pack Nada Pedito Depresión Que lo levantó No, que bien Está jugando Aldo DMT No le reflectó No le hizo reflect Al huevo Se lo quita de encima Con el nerf Con la bota esa La bota que pega por todos lados No se va Sí, ahora sí Era momento Le está metiendo mucha presión Ya cuando Una vez que Foxx está muy Pero muy lejano del escenario Como Yoshi tiene Más oportunidad de regresar Va y lo persigue Bien, Opsman Yo le quería hacer el footstool Pero nada Bien Uy Bien Ya le está cazando Muy bien Los Ivy Ya saben El pasador Le va a aparecer Y cuando Lo va a hacer Y lo vaya a bloquear Nada Uy Soria Uy Mi favora es El que lleva la delantera El que Que presión Dios mío Lo quiere matar Con el Todavía aferrado Con el Con el Con el upper No, no tiene nada De De knockback Los 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 grabstroke De De Yori De Yori De Yoshi De Yori Uy Uy Bien 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 Le robó Esta fue interesante Porque le robó Fog está al estilo Millie Con Con La pistolita Oh Se quiso pasar De enfermo Se quiso pasar De enfermo Que bien Es muy interesante Parry Que bien Le leyó El El jump Con el backer Y no fue suficiente Y era el upsmash Ahí Cuidado Y bien De parte Y esto va 1-1 Esto va 1-1 Baneale De 10 canciones No le digas eso O se va a volar Se le va a quitar Los viscos Si le dices eso Se le enderezan Envergizalo Así visco está bien Así visco está Enerfiado Está baneada De las 50 A las 70 A ver 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 Vamos al juego 3 Vuelen Pokémon 6 Nomás Están cambiando Las 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 Melodías Las canciones A ver Si Supuestamente Dan power Entonces Les estaba diciendo Que deberían de hacer La regla De banear canciones También Bien La canción De Metal Yoshi Se quieren pasar De listo No Mucho Daño Ahora vamos a hacer Si es el turno de cruz Y hacer unas Conversiones Para que esto Sea un poco Más parejo Aunque Literal Si estando Parejo Pero está Más prometedor DMT Está machiando Demasiado Está jugando Muy bien Está machiando Muchos golpes Así A ver En cual Cai Pero De hecho Es para hacer Una conversión Muy bien Está jugando Muy bien Le quito El stock Muy elegante Y aquí Bien Nada Bien Bien El Yoshi Está dominando Ya le quita El stock Pero todavía Le falta trabajo A ajustar Algunas tuercas Porque Está Dominando Yoshi Todo Tiene el Stage Control Está aprovechando Muy buena Pro Y Se tiene que Asustar Todo Para que Esto Llegue A funcionar Por parte De Kuzi Parece que No es Nada fácil Ya que Está jugando Muy Bien DMT Está Siendo Muy Mixeado No repite Cosas Está Atacando Cuando debe Atacar No se Le está Mirando Como Un tipo De rutina De cual Se puede Aprovechar Kuzi Algunas Yo creo Que Ya Está Mirando Terminó Cayendo En su Juego Lo está Condicionando De hecho A que Juegue Como Le conviene A DMT Bien Oh Que Buena Que Y esta Queda Más Parejo Ya bloquea a Down Smash A ver si conversión puede hacer Crucible Porque se le mira muy difícil No le mete muchas Conversiones como a otros Personajes porque Se la regresó Fox, ¿eres tú? Se le dio a DMT Está jugando muy bien Bien Nos vamos al cuarto juego Yoshi rojo Y Fox lo bajó Vamos a ver ¿Qué se ajustó? ¿Fox qué ajustó? ¿Qué capitalizó? Para Remontar esto Ok, mucho parry Un spacing muy increíble Un juego neutral Lo que estamos viendo No se deja No se le ve Un follow walk De parte de 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 Crucible A diferencia de Yoshi Que sigue inyectando Inyectando daño No me parejo esto Backer muy bien Backer muy bien Lucy tuvo que arriesgar Tuvo que prometer Tuvo que presionar Para llevarse Esta primera stock Que le da la confianza Para Para ganar este match ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Dash attack Upper, upper Dos upper Tres upper Su buildón le pegó bien Dash attack Se elimina con todo Se lo quito encima Pero ya le hizo 79 de daño Muy importante Bien Están tensionando Metió con la misma presión Cruci Y off Machine Se lo lleva Y está Muy pero muy loco Se le metió Machine El focus Se fue De eso que no le pegó Nada En lo completo Nomás con lo último Y la colita De los últimos hits Del Del backer Se lo llevó Presión Está metiendo Mucha presión Las cintas Ya dejó que Que DMT Entrara Al stake Era más cómodo Ahí se le ve El castigo Por lo mismo Nerf Uy Le leyó bien El salto Pero no No empezó Conectar El fer Y el haberse pasado Como en el match En el primer match Si le conectó Un tool Un tool a Un tool a Opsman Interesante Pasando su distancia Nada Bien Bien Que buen parry No Uy No le pegó Bien la chilena Uy Se siente Cagadito Muy bien Dos 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 Último match de 70 winner semis, DMT contra Cruzi, ahí pueden mirar las caras de los jugadores. Y vámonos al estadio Azteca, no salen de aquí, el up throw, bien, no le está pegando bien los todos, pero daño es daño, la conversión que es, downer, Fer, nada, no pasa nada Fernando. Bien, qué buena. Pues estaba muy aferrado en hacer conversiones y le salió muy contraproducente, él solo se iba hacia Yoshi, como ahí, y le está acostando. Está aprovechando el grab, cuidado, un poquito, no, es suficiente, pero ya le está metiendo daño. No puede ser, está jugando muy bien, y se le dio otro stock, y esto está muy, pero muy a favor de DMT. Sí, sí, está bloqueado, sabe bien qué hacer, o cómo jugarle. Y esto, se están esperando aquí la audiencia. Mira, está jugando bastante bien, se está castigando, está haciendo con él lo que él quiere, le pega cuando él quiere, le quita los stops cuando él quiere. Dios mío, se va, se va, y ya le quita ese stop, vamos a ver si puede llegar a una genialidad de parte de Kruzy. Pero, es muy difícil, aparte, es muy difícil, por más que juegue bien, pero si el otro está jugando mucho mejor, está jugando excelente, es muy difícil hacer comeback. Y más a DMT, que está jugando muy iniciado, no se le encuentran, no se le ven rutinas, no se le ve algo que haga mucho y del cual lo puedas castigar. Y le ganó, y 3-2. A la verga. Se pasó de verga.